Hoy tenemos que comentarles que, como ustedes saben, está la semana de vacunación de las Américas y el Valle de Uspallata, el Hospital de Uspallata, ha llevado un programa bastante importante que inclusive les ha quedado para, y les queda todavía, aproximadamente una muy buena cantidad para vacunar. Se han ido a los establecimientos escolares, el hospital ha movilizado a su gente a los establecimientos escolares, a la Alta Montaña Mendocina, a los cuarteles que están ubicados en el Valle de Uspallata y en la Alta Montaña y también en la Gendarmería Nacional. En realidad, una cobertura bastante importante, una campaña, mucha concientización para esta vacunación que ha sido muy bien aceptada por parte de los padres, especialmente de los alumnos que concurren a los distintos establecimientos. Realmente, nosotros el lunes o martes vamos a tener la posibilidad de tener la cantidad de vacunados en esta campaña que ha tenido una repercusión bastante importante, no solo en el Valle de Uspallata, sino también en la Alta Montaña Mendocina. Sergio, Noelia. Bueno, vos sabés que ayer estuvo Marisol Venegas también con esta campaña de vacunación de las Américas, hablando con las distintas autoridades, llegando a toda la provincia, aquellos sectores más carenciados, más vulnerables, donde muchas veces no llega la información y es el mismo enfermero el que comienza a correr la noticia de qué tal día. Pasó con PAMI también el móvil de Julián Cháver la semana pasada. Es importante todo lo que se haga, por eso es a través de nuestro medio, de Canal 7, del mediodía, lo que cuente es para que llegue a toda la zona de Uspallata y la gente pueda continuar con esta campaña. Sí, efectivamente. Esto es muy importante. Hay que decir que, inclusive, más allá de que el hospital de Uspallata salió a vacunar a los establecimientos, a las instituciones, hay que decir que también hay gente que se va acercando, a medida que se va enterando, al nosocomio para vacunarse, porque allí también hay un puesto de vacunación. Importantísimo, Miguel, cumplir con todas las vacunas de calendario de los niños y de los adultos. Es fundamental para preservar la salud y para hacer todo lo que tiene que ver con medicina preventiva. Estás en el 7.